Karl Lagerfeld viajó hasta Londres para asistir a la inauguración de la exposición consagrada a Chanel en la Sachi Gallery. Bajo el título Mademoiselle Privé, la muestra es un viaje a los orígenes creativos de la firma. Un viaje inspirado en las personalidades carismáticas e irreverentes de Coco Chanel y Karl Lagerfeld. Una colección de joyas de diamantes rediseñada por Lagerfeld es una de las partes destacadas de la exposición. Normalmente no me ocupo de las joyas de Chanel, pero me pidieron que hiciese algo especial para esta colección, así que elegí a mujeres que conozco y diseñé un vestido especial para cada una de ellas, para la personalidad de cada una. Al final coloqué las joyas sobre las prendas, es un trabajo muy personal. Vanessa Paradis, Rita Ora o Julianne Moore fueron algunas de las mujeres elegidas para llevar esas joyas. A sus 82 años, el director creativo de la casa parece no tener prisa por retirarse. De hecho, asegura que ni siquiera lo ha pensado. No me hago la pregunta. Mi contrato es de por vida. Y en mi familia, además, hay muchas personas centenarias. Es un lujo tener la posibilidad de hacer lo que quieres en las mejores condiciones. Es único, así que yo he tenido mucha suerte. La exposición Mademoiselle Privé estará abierta al público en la Sachi Gallery de Londres hasta el 1 de noviembre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.